y un grupo de artistas protestaron frente al ministerio de cultura vamos con linda abran que nos dice cuáles fueron los motivos linda nuevamente artistas protestaron al frente de la nueva sede del ministerio de cultura ubicada en vía españa esta vez en contra de la demolición de estructuras históricas en el casco antiguo de la provincia de colón ha costado la vida de personas colonenses la el abandono en que se encuentra la ciudad pero eso no puede ser la justificación para que se actúe en contra del patrimonio histórico y cultural de la ciudad ha sido un espectáculo muy triste escuchar a diputados a representantes de la sociedad colonense alcalde de la ciudad de colón hablando y con absoluta ignorancia de lo que es la historia de lo que es el valor histórico de la ciudad y de los personajes que precisamente porque no han sido reivindicados debidamente son ignorados hasta por las autoridades un comunicado con respecto a la demolición de la casa donde pasó sus últimos momentos el general pedro prestan nosotros como bien dijo lucho rechazamos total y completamente todas las aseveraciones del señor jairo bolota salazar y el alcalde lee al respecto lo que pretenden hacer demoliendo parte del acervo cultural y de la memoria histórica del colonense la sociedad panameña de ingenieros y arquitectos espía ente consultivo del estado panameño desde su fundación en 1919 ha demostrado compromiso y preocupación por la terminación de los proyectos de rehabilitación de los espacios y monumentos históricos y culturales en la ciudad de colón el colegio nacional de arquitectos rechaza el anteproyecto de ley número 42 que pretende modificar la ley 47 que declaró monumentos históricos en el casco antiguo de la provincia de colón con cámara de carlos figuera linda brand next noticias